Hola, mi nombre es Aleida, soy de Tijuana, Baja California. Bueno, pues lo que yo espero de este Congreso Internacional de la Voz es que más que nada es aprender. Cada día yo creo que hay que superarse. Y cada vez, bueno, vine el año pasado y este año, pues la verdad, todo es distinto y siempre hay algo que aprender. Entonces, mi finalidad es mejorar, bueno, tener más tips y pues aquí hay mucho que aprender. Así que, muchas gracias.